Opciones de administración Del menú Dominios, elija la opción Administrar. El sistema mostrará el nombre de dominio, fecha de inicio, fecha de cierre y las cuatro opciones que se pueden realizar por cada registro. El icono que tiene engranajes es para administrar los DNS. Una vez presionado el botón, puede ver los servidores DNS configurados. Presione el botón Administración de DNS para agregar, modificar o eliminar los DNS. Además, el botón Introduzca nuevo DNS le permitirá agregar nuevos DNS a partir de un formulario. Escriba el nombre y la IP del servidor DNS. Pulse el botón Aceptar y luego Registrar cambios. El sistema envía un correo para que autorice la acción. Entre tanto, pulse en Continuar y revise la bandeja de su correo electrónico. Es posible que tenga que revisar la bandeja de correos no deseados o spam. El correo enviado tiene como título Autorización, solicitud de autorización de DNS del nombre de dominio. Pulse en el enlace de autorización para confirmar los cambios realizados respecto a los DNS. Este enlace aplicará los cambios y mostrará el nombre finalizado de forma exitosa. Volvemos al sistema de nick.bo, nuevamente en el menú Dominios Administración. En la columna de acciones, exploramos el segundo botón que tiene el ícono de un candado. Desde esta opción, se determina qué datos son públicos y cuáles no. Puede cambiar la visibilidad de todos los datos o puede hacerlos público uno a uno. Una vez que tenga todo listo, no olvide presionar el botón Aceptar para guardar los cambios realizados. Retornamos al menú Dominios Administración. En acciones, el tercer ícono permite administrar la información de los contactos. Al ingresar, visualizará los datos del contacto administrativo, contacto técnico y contacto financiero. En caso de modificar alguno de los contactos, se debe presionar el botón Reenviar correo. En caso de deshacer las modificaciones realizadas, se debe presionar el botón Cancelar cambios. Por último, nuevamente retornamos al menú Dominios Administración. En la columna acciones, ingresamos al cuarto ícono, donde se puede registrar las variantes del dominio con IDN o nombres de dominio internacionalizado. Es decir, su nombre de dominio es considerado como nombre de dominio base. En la variante puede utilizar acentos con vocales, la letra N o diéresis en la U. Con el fin de evitar confusiones o usurpaciones de nombres de dominio. Por ejemplo, del dominio exodo.bolivia.bo, una variante con IDN sería exodo.bolivia.bo, con acento en la E y presione Buscar. El sistema nick.bo le informará que está registrando un dominio con caracteres IDN. Ten en cuenta que el registro con IDN es considerado como nuevo e implica un costo. OK, gracias. Yo, soy FIB y yo, suppliers.